Quédate aquí, por favor. Sí, sí, no te preocupes. Ya, el que está al fondo es el jefe. ¿Cómo sabes? Observa disimuladamente. Tía de Razón, parece que él es el jefe. Parece que los pavos son enamorados. ¿Qué? Hola, ¿qué les pasó? Nos atacaron en el nuevo colegio. ¡No puede ser! ¿Tú crees que nos estén engañando? No sé, de repente podría ser. Ay, ¿por qué harían eso? Porque de repente quieren regresar al colegio anterior. Alex llamó y preguntó por ti. ¿Habló contigo? No, con mi mamá. ¿Y tu mamá le dijo que tú y que yo? No, no. No le dijo nada de nosotros. ¿Y qué hicieron? ¿Nos van a cambiar de colegio? ¿Vamos a regresar al colegio anterior? Mañana regresan al Santa Efigenia. ¿Qué? Esto no viva para mí. Yo me regreso a España ya mismo. No. Además, sin poder ver a nuestro tesoro. Ah, tesoro. Tesoro, has dicho la palabra clave, negrita. Qué horrible que nuestros papás ya no crean en nosotros. Mañana nos van a asesinar. Tengo miedo. Yo te protegeré. Gracias por la intención, pero son muchos. Pobres muchachos. No les creen. No seré fantasmagorico, pero algo puedo hacer. Y bueno, me dio miedo. Mucho miedo, tanta responsabilidad. Claro que no entiendes nada. Me voy a dormir ahora. Coquito. Alex llamó y preguntó por ti. No me interesa que Alex haya preguntado por mí. De verdad, no me interesa. ¿Y ahora qué va a pasar, eh? Vamos a hablar después de eso. ¿Te puedo adelantar que vamos a formalizar la situación? ¿Formalizar? No me digas que... Así es, doñita. Mi Coquiloque y yo así lo hemos decidido. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Buenas, Norma. ¿Qué es usted por aquí? Mamacita, pero qué chiquito que es el mundo. No me digas que tú vives acá. Ay, pi. Ya te vi. No te escondes, no te escondes. Esa cosita. ¡Eh! Toma, toma, toma. Espera. Mira. Oye, oye. ¿Qué te pasa? Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Ya puedes bajar! ¡Ah! A ver, señora, ¿lo conoce? Claro, pues, Coquito. Él es en el albergue que yo manejo. ¿Albergue? ¿San Herodes? Sí, se miro. Oh, ese nombre es bastante peculiar. ¿Quién se lo puso? Ve por él. Mi vieja, ¿por qué? ¿Algún problema? No, quería saber. Yo encontré al niño vagando por las calles. Estaba hambriento y lo traje aquí a mi casa y nos encariñamos con él. Sí, todos, todos. Yo también. Yo no. Mamá. Ahora justo mi esposa iba a averiguar los trámites para la adopción. Uy, papi, todo eso no se va a poder. ¿Ah? Porque, no, pues, el chivolo no está en adopción. Tú sabes, yo me lo tengo que llevar al albergue porque sus papás lo van a ir a buscar allá, pues. ¿Tiene padres? Claro. Pero a ver, señora, si lo abandonaron una vez, esos padres podrían abandonarlo nuevamente, ¿no cree? No, 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 mamita, no. Es que no lo abandonaron. Mira, es que su historia es un poquito complicada, bien larga de contar. Ya, otro día te cuento. Pero yo me lo tengo que llevar, pues, al al albergue porque en cualquier momento van a ir a buscarlo allá, sus papás. Claro. Si tienes papás, eso cambia todo. Pucha, ya me había hecho la ilusión de tener un sobrinito corriendo por las calles y las casas. Ven, 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 coquitos, ven. No, no, ¿quiere ir? ¿Por qué? ¿Por qué diste que la señora es mala? ¿Qué? ¿Mala yo? Tú, mamita. Lo que pasa es que a chivuelos le encanta estar comiéndose el poste hasta de la comida. Pues hijita, eso tampoco es. Te he preparado tu plato favorito, te he preparado en el albergue. A ver. No, Coquito, Coquito. Coquito. Ey. Ey, escúchame. Te vas a ir con la señora. A veces en la vida se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y este es uno de esos casos. Yo voy a estar pendiente de ti. ¿Confías en mí o no? ¿Confías en mí? Sí. Coquito, ve con la señora, por favor. Va a ir, va a ir. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, papito, vamos. Cuánto te he extrañado hoy, vamos. Hoy gracias, ¿ah? Nos vemos. Chévere, gracias. Gracias, señor. Chao. Por fin, se fue el renacuajo. Camina, camina. Que sea la última vez que te escapas mocoso de miércoles. Camina. Ey, Coquito. Y ahora qué querrás de imbécil. ¿Qué pasó? Se olvidaba de esto. Ah. Practícalo. Mira, qué bonito. Gracias. Practícalo. Y esto es para que repartas con tus amigos. Escucha que, escucha que se pasó, joven. Lo máximo, gracias, ¿ah? Lo máximo, chévere. No te olvides que acá tienes una casa. Hay unos vídeos, hay unos vídeos. Cuídate. Camina, 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 mier... Camina, muchacho, de miércoles y no voltees. Qué bueno que sus papás van a venir por él. Con ellos va a estar bien. Va a estar bien. Trata de sobreponerte, hermano. Me había hecho ilusiones. Sí, yo sé que no es fácil, pero... Mira, mejor que pase esto ahora a que pase después que... Que lo adoptes, porque eso sí hubiera sido terrible, ¿no? Sí, dicen que en la vida todo pasa por algo. Me imagino que en retrospectiva. Esto lo veré como, no sé, adquirirá sentido. Claro que sí. Además, Fanny de repente sale embarazada. Sí, el hombre ya llegó a la luna. Todo puede suceder. Así se habla. ¿De dónde conociste a esta mujer? ¿La Norma? Ah, por Fanny. Parecía que algo tuvo que ver con lo de Beto, de niño. ¿Y si tuvo que ver algo, dejaste que se llevara coquito? No, sí, pero al final no tenía nada que ver. Era inocente. Me parece buena persona. Pero igual lo que me convenció es que me dijo de que iban allí sus verdaderos padres por él. Mejor que esté con sus verdaderos padres a que esté conmigo, ¿no? Yo le hubiese dado cariño y todo, pero... Igual ellos son sus papás. Sí, claro. Así cambia la cosa, ¿no? Ella con los papás. Bueno, no, rey Belén. ¿Vamos? Han caído uno de los anillos del infierno. En una posibilidad donde el saber no tiene lugar. No podemos poner en riesgo la seguridad de nuestros alumnos. Guerra y bravo, señora directora. Oh, por Dios. Subdirector Rocha no me perdonaría que les ocurriera algo. ¿Qué sugiere usted? Sugiero que los devuelva a las aulas de nuestro amado plantel. Niño héroe, Ramón Velarde. Pero ellos han cometido una falta muy grave. Ah, lo sé. Pero ahorrar es humano. Y perdonar. Divino. Y usted, linda con la divinidad, señora directora. Oh. Entonces, no se diga más. Redacte ese memorándum derogando la sanción que les impuse. Gracias, señora directora. Es usted maravillosa. Oh. ¿De verdad lo cree así? Bueno, sí. La verdad es que hace tiempo que guardo aquí dentro algo que no me atrevo a confesar. ¿Por qué me mira así? Porque eso que guardo aquí dentro está florando en este momento. Por Dios, subdirector Rocha. Los sucesos nos han alterado. Últimamente hemos tenido muchos problemas. Pasaré por alto este desliz. Pero, por favor, no se enamore de mí. Los hombres. Nunca me olvidan. Oh. Está bien. Sufriré en silencio, entonces. ¿Qué habrá hecho que la directora cambie de opinión? Al parecer, una comitiva del Ministerio de Educación constató que en el Santa Efigenia se cometían excesos a vista y paciencia de los profesores, incluso del director. Sí, es lo que dice el memorándum de la directora Orieta anulando la sanción de Pedrito y Lili. O sea que era cierto lo que decía mi nieto. Sí, y ya les pedimos disculpas también. Sí, ya todo está arreglado. ¡Qué felicidad! Qué tranquilos, ¿no? Sí, qué lindo. ¿Salud? Salud.